Eva María Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Paso las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar sentada así en la arena Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María? Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya ¡Reúnense! 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 Zacarías Ferreira, bonita, agárrate de mí Paso las noches así pensando en Nueva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Son las noches así pensando si ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente ella Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Paso las noches así pensando en Nueva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Si usted la ve dígale que yo la estoy esperando Si usted la ve dígale que yo la estoy esperando Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Oh, 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 yeah